En reciente supervisión, el gerente subregional de la unidad ejecutora Limasur, Dr. Luis Custodio Calderón, constató el avance del 87% en la construcción de la institución educativa Augusto Beleguía del Distrito de Nuevo Imperial en la provincia de Cañete. Custodio Calderón recorrió la infraestructura de los niveles de primaria y secundaria, verificando que los trabajos están en la etapa de acabado y cumpliéndose con lo establecido en los estudios técnicos. Tenemos al momento, tenemos un avance del 87%. ¿Qué es lo que se está construyendo aquí? Ahorita, todo el integral, primaria y secundaria, de todo el Augusto Beleguía. Al momento tenemos ya la culminación de lo que es el auditorio y los pórticos de ingreso, los que están pendientes, los que podemos ver en todo el recorrido. Tenemos gran parte ya enchapado, estamos a la espera de la llegada de los que es el policarbonato y la malla rachel que también estamos ya en pedido. Sí, acá para los lunes de formación. En esta última etapa estamos haciéndolo por servicios y esta es una modalidad distinta a que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, con los servicios nosotros planteamos de que también los proveedores cumplan dentro de un tiempo si no son penalizados. Por eso es que nosotros podemos decir con certeza casi, siempre y cuando nos cumplan todos ellos, para terminar en una fecha determinada. Entonces nosotros es supervisar a través de los ingenieros de que se cumpla tal cual está establecido. La metafísica comprende la ejecución de 18 cómodas aulas y patio con instalación de malla rachel, espacioso comedor, ambientes de laboratorio, talleres de costura y zapatería, losa multideportiva, biblioteca y sala de cómputo, entre otros espacios. Se tiene proyectado culminar los trabajos a fines de año, teniendo capacidad para albergar a 1.250 alumnos de esta parte del sur chico de la región Lima, quienes fortalecerán su proceso de aprendizaje. Toda esta zona donde estamos acá es secundaria, allá es primaria, todo el pabellón de allá es primaria y la parte de acá es secundaria. Tenemos área técnica que son zapatería y costura que va a funcionar allá. El equipamiento tampoco está dentro del proyecto, pero es lógico que deba tener un equipamiento y nosotros también estamos tratando de que eso se llegue a aprobar para que nosotros tengamos el presupuesto suficiente como para hacer tanto equipamiento como el cerco perimétrico. Es así como la gestión regional está apostando por la educación y construyendo un futuro más promisorio para la nueva generación que merece una formación académica de buena calidad.